Yo no necesito una cuota para entrar a un puesto de trabajo, yo no necesito una ayudita para tal para cual. Yo me ganaré las cosas como me las tengo que ganar, trabajándomelas. Una de las grandes batallas que tengo en Twitter es el tema del feminismo, pero la otra gran batalla es el tema de los niños. O sea, a los niños no se les toca. O sea, quien me diga lo contrario, cruz. Y creo que se van a crear cada vez más plataformas alternativas y se van a quedar con su cámara de eco. Yo para mí Irene Montero es una mala persona. Para mí lo es. O sea, no hay oportunidad de tragedia en la que no se haya aprovechado. Que no se olvide porque no se ha hecho justicia, porque queda más de 300 asesinatos sin resolver y se está haciendo como que aquí no ha pasado nada. Como es el dicho este, el que olvida la historia está condenado a repetirla. Muy buenas, Saladne, ¿qué tal estás? Muy buenas, casi paisano, tengo que decir. Bueno, paisano es un barrio de La Rioja. No, al revés, al revés. Esta discusión no la va a ganar nunca ninguno de los dos, ¿vale? Eso es verdad. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Ahora ya de relax. Hasta mañana, otra vez. Aladne hoy ha hecho un esfuerzo doble porque ha salido a trabajar hace poco y la tenemos aquí. Si quieres empezamos por un tema que es un... Yo creo que es el más interesante para los que siguen tus perfiles en redes. Y es tu lucha contra todas estas personas que defienden políticas identitarias. Hemos visto que has tenido careos con feministas, con ciertos sectores en YouTube que son más intransigentes y con otras personas que defienden este tipo de políticas identitarias. ¿Qué fue lo que te empujó a oponerte a este feminismo institucional, hegemónico, que va contra el varón? Porque generalmente las mujeres suelen quedarse con esa definición más extendida de lo que es el feminismo. La cara bonita que te quieren presentar. Movimiento que busca la igualdad, ta, ta, ta. Pero estamos viendo que ha derivado otra cosa. ¿En qué momento tú crees que tu obligación como mujer es plantar cara a feministas? He tenido casos más o menos cercanos y a medida que me voy metiendo más en el bunillo voy conociendo cada vez más casos y me parecía tan injusto que porque a una mujer se le crucen los cables sea capaz de arruinarle la vida a un hombre que dije, es que no me puedo quedar callada ante esto. No, que para mí y para cualquier mujer lo fácil sería, si no aprovecharte de ello, mínimo quedarte callada, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, pero es que no, o sea, me ponía en su piel y me ponía en la situación de que fuese al revés y de que algo así me pudiese pasar a mí y no tener una presunción de inocencia, no, que nadie te crea por el simple hecho de que has nacido hombre que dije, no, no puede ser, o sea, yo dije, tengo un hermano, tengo familia, tengo, no, o sea, me pongo en la piel de que le pueda pasar eso a mi hermano y no. Yo te agradezco muchísimo a ti y a todas las mujeres que nos ayudáis a dar la batalla contra estos sectores porque es muy importante, porque generalmente cuando es un hombre el que protesta hablan de mailters, de revisa tus privilegios, hacen un nombre de paja y ya descartan lo que tú tengas que decir, los argumentos que puedas aportar y en cambio cuando es una mujer la que alza la voz parece ser que le dan más credibilidad y además me parece que estáis creando mucho ejemplo positivo. A ver, que nos llevamos las tortas igual y Vicky te lo puede decir o JR que al final están a diario conmigo en Twitter, nos llevamos muchas tortas y nos acusan de machistas, de misóginas, de querer la aprobación masculina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es importante lo que estás diciendo, de alguna manera llegó un momento en el que dijimos, bueno, es que vosotros os estáis revelando, lógicamente porque al final el perroficio lo estáis sufriendo vosotros, pero claro, os acusaban de decir, bueno, claro, normal que te reveles, al final se te están quitando los privilegios que has tenido durante todos estos años y tal. Y llegó un momento en el que dijimos, bueno, es que nos tenemos que plantar nosotras y decir, no, esto no es así, esto no es como lo estáis vendiendo, aparte que es que la mayoría de los discursos son tan desmontables, porque es que la mayoría de las discusiones se acaban en, bueno, dime un privilegio que tenga el hombre que no tenga la mujer, dime uno, dime un derecho que tenga el hombre que no tenga la mujer, se acabó la conversación, es que es el silencio de respuesta. Sí, de hecho es que han tenido que recurrir a resignificar términos como machismo, misoginia, inventarse que dependiendo de a quién le pongan el café o a quién le pongan la caña, eso ya es una agresión, incluso han llegado a desarrollar una pirámide y en la cumbre estaría el feminicidio y en la base estaría a quién le pongas el café y a quién le pongas la cerveza y tú dices, a ver, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las tonterías estas de los, lo primero, que al final ya hay palabras que de tanto usarlas les han quitado totalmente el significado, es como facha, o sea, ya es que te llaman facha y es como, venga, vale, pero el término machista, por ejemplo, es que ya se le dicen absolutamente a todo, algo tan absurdo como que en un bar, el ejemplo que estabas poniendo, te pongan una Coca-Cola o una cerveza, chico, o sea, el camarero tiene que estar a 800 cosas, ¿crees que le importa a un huevo a quién le está poniendo la cerveza y a quién le está poniendo el café? Él deja encima de la mesa como buenamente puede y ya está y llega a la siguiente mesa porque tiene 25 mesas más que atender. Son los representantes del proletariado, de la clase trabajadora y que poquita empatía, una persona que tiene que aprenderse de memoria lo que le han pedido en cada mesa, que viene con la bandeja, que tiene que ir rápido para que no se le cree tan bien cola en la barra, que al final, por estadística, si el 80% de las veces la caña es para el hombre, pum, pum, y a la siguiente mesa y le montas un pollo al chaval en la calle o a la chavala cuando tiene 40.000 mesas que atender. Bueno, pero aquí lo de las clases es dependiendo de eso nos interesa, ¿eh? Porque cualquiera que haya trabajado en hostelería sabe perfectamente lo que se mueve o en atención al público, o sea, la mala educación que vemos a diario no está pagada con dinero. Sí, trabajar de cara al público es complicadillo. A mí me ha tocado también durante siete años y te sueles encontrar con personajes. ¿Cuál dirías tú que han sido los factores para que esa época tan trágica en la que no se podía hablar de política en un bar haya quedado relegada a un segundo plano y ahora de repente se haya olvidado todo esto? Sé que es un tema feo, pero me interesa que no se olvide todo lo que se vivió. Y sé que has tratado alguna otra vez el tema. Hicimos un directo sobre ese tema y de hecho alguna vez lo he comentado, no sé si en algún directo o en Discord, no lo recuerdo. Pero posiblemente sea de los vídeos que vaya subiendo al canal se quedará entre los menos vistos posiblemente y te juro que ha sido el directo que más ganas tenía de hacer porque tenía tantas ganas de contar mi experiencia en un directo, contársela a la gente lo que dices tú, a las nuevas generaciones que parece que no se acuerdan de todo esto y hacerles ver cómo nos sentimos en aquel momento y cosas que habíamos normalizado. Lo comenté en aquel directo, a mí cuando me preguntaban con, yo qué sé, 15, 16 años y igual iba al pueblo en Huesca y me preguntaban, pero tú no tienes miedo de salir a la calle y tal. Y yo te juro que toda la vida he dicho, no, yo nunca he tenido miedo de salir a la calle, yo he hecho una vida normal, a ver si te crees que yo aquí en la calle salgo con chaleco antibalas y tal. Y a raíz de que salió el documental de Netflix, me lo volví a ver y con la perspectiva de los años me empecé a pensar en situaciones que no es que saliese con miedo en realidad, pero sí habían cambiado tu forma de hacer las cosas. O sea, yo nunca jamás me apoyaba en un coche, por según qué zonas, aparte que yo donde vivía mi madre era justo al lado de la cárcel y de un cuartel de la Guardia Civil. Entonces era como por esa zona, no pases por si acaso, si ves que te vas a retrasar, avísame. O sea, a mí en mi casa era, si te vas a retrasar 5 minutos, llámame por teléfono, ¿sabes? El miedo ese de que te pudiese pasar algo. Que lo veo con la perspectiva de los años, digo, hostia, pues igual sí que se hacían las cosas con más miedo de lo que yo pensaba, pero claro, para mí era una situación normal. Tenía vecinos serchainas que jamás podían colgar el uniforme en el colgador, lo tenían que colgar dentro de casa, tenían que revisar los bajos de los coches antes de montar a sus hijos. De esas situaciones, mil, hemos vivido mil. Y hubo un antes y un después a raíz de todo lo que pasó con Miguel Ángel Blanco, que yo creo que hay de alguna manera, no es que se acabase el miedo, ni mucho menos, pero yo creo que sí que hubo un algo colectivo de ya está, ya estamos cansados. La mayoría silenciosa que he comentado con Vendak muchas veces, el callarte por miedo a las represalias, el no poder hablar de lo que decías de política en un bar, el no poder expresar libremente que estabas hasta los huevos de lo que estaba pasando. Y llegó un momento en el que ahí la gente yo creo que le hizo un clic y dijo, hasta aquí, hasta aquí, ya no me voy a callar más, ya no voy a seguir mirando hacia otro lado mientras pasan ciertas cosas. Y se empezó a expresar en voz alta la repulsa hacia todo lo que habíamos vivido todos esos años. Y me da pena que eso se olvide, tío, me da pena. Me da pena porque al final, como es el dicho este, el que olvida la historia está condenado a repetirla. Totalmente. Yo empatizo mucho con eso. Yo por una cuestión personal que no voy a contar en público, lo del secuestro de Ortega Lara me tocó muy de cerca y afectó bastante a mi infancia. Y además, a mí me tocó estudiar en un colegio que está al lado del cuartel de la Guardia Civil y luego enfrente de la Guardia Civil, al lado está el colegio, y enfrente estaba el instituto. Y cada vez que un chaval se dejaba una mochila tirada, ya tenían que venir los TEDx, nos tenían que sacar de las aulas, era un drama. Y eso ya es... Sí, es una cosa... En La Rioja, como les pillábamos a mano, pues atentaron 35 veces porque nos tenían al lado. Entonces es algo que ahora se ha olvidado, que a las nuevas generaciones, como que les da igual, como que ya es cosa del pasado, tampoco se está haciendo hincapié desde las aulas y desde los medios de comunicación en que no se olvide porque no se ha hecho justicia, porque queda más de 300 asesinatos sin resolver, y se está haciendo como que aquí no ha pasado nada. Y yo digo, mira, es que el último atentado fue hace solo 11 años. Estás machacando. Cuando veo las noticias de aquí nuestro amigo Urcullo, el plan de prisiones o plan de prisioneros, o no sé cómo lo ha querido llamar, que si se arrepienten, pues saldrán y tendrán unas ayudas para la vivienda y para el empleo y no sé qué, a mí se me revuelven las entrañas cuando leo eso. Sí. Hay una frase que es demoledora que es piedad con el culpable es tradicional inocente. Esa frase la dijo Enranz, que se tuvo que exiliar de la Unión Soviética a Estados Unidos. Y, tía, yo lo pienso y digo, a ver, es que los familiares de las víctimas siguen vivos. Tú imagínate los familiares de las víctimas cuando sale de la cárcel cualquiera de ellos y llegan a su pueblo y les hacen un homenaje, como si fuesen héroes. Es surrealista. Es que la sensación que se te queda es decir, ¿en dónde estoy? ¿Os habéis vuelto locos todos? Y ya no es solo eso, es que yo recuerdo el Día de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma Vasca en Vitoria, una etarra dando una charla, el Día de los Derechos Humanos, sobre derechos humanos, una etarra. Y ahora en Mondragón van a hacer una carrera solidaria por Parot, que mató a 39 personas. Y son cosas que uno no las puede entender, porque dices, ¿en qué momento los victimarios se convirtieron en las víctimas? Y las víctimas de verdad pasaron a quedar relegadas no ya a un segundo plano, sino al olvido. Totalmente. Y dices, claro, claro, con todo lo que hemos vivido, porque te acaba acondicionando la infancia, y dices, y ahora de repente aquí no ha pasado nada. Es muy... Pero, y es importante también lo que comentabas, de las nuevas generaciones, o sea, tú pillas el libro de texto y ves las tres páginas que están dedicadas al tema, y dices, no me lo puedo creer. O sea, que toda la historia es importante, pero que sean cuatro temas de algo que pasó hace 1.500 años, y algo de la historia reciente, que todavía lo tenemos ahí fresco, que son actitudes que se pueden volver a repetir si no se les pone remedio, y que te limites a tres páginas y a contarlo por encima, y de aquella manera que dices, madre mía, tío. O sea, yo espero, espero que eso cambie, aunque con el gobierno que tenemos lo dudo bastante. No, con este gobierno, desde luego no va a cambiar. Y en caso de que haya un cambio de gobierno, dirán, no reabras esa herida, vamos a buscar la reconciliación, perdón, eso tiene que quedar relegado al pasado. Pero bueno, es un tema que me interesaba abordarlo, porque a mí, al igual que a ti, me da mucha rabia. Y de hecho, ahora has dicho, cuando haga ese directo, a lo mejor de visitas tal, el vídeo que hice yo también, rememorando los abusos de ETA, y también el apoyo que han contado por parte del Partido Socialista Obrero Español, es un vídeo que no tuvo demasiadas visitas en comparación con otros, y a mí me dio pena, porque dices, a ver, esto es una cosa que es muy importante y que todavía están ahí las víctimas y que no se les hace caso, que 12 de las víctimas militaron en el propio PSOE, que se están haciendo estos pactos con sus herederos políticos, que además ahora van a trasladarlos otra vez a Euskadi, y encima hablan de penas en libertad vigilada, o sea, en un piso, en vez de estar en la cárcel, y están haciendo esta gran traición a la cara, a la vista, sin esconderse siquiera, y no hay una respuesta. Yo te voy a ser muy clara en ese sentido. Yo durante muchos años era bastante apolítica, a mí el tema de la política tampoco es que me hubiese llamado la atención demasiado, y pues como era lo que siempre se había visto en casa y tal, yo desde bien joven empecé a votar al PNV. Mi razón en aquel momento, porque desde el punto en el que yo lo veía, o sea, no me fijaba en estas cosas y no me fijaba en a quién apoyaban o ante quién, más que apoyar, quizás habían guardado silencio, que de alguna manera es una forma de apoyar, yo decía, bueno, llegan a acuerdos con unos y con otros y de esa manera, a ver cómo te lo explico, consiguen beneficios para el País Vasco, que al fin de al cabo es un grupo vivo y yo reconozco que aquí por los acuerdos a los que ha ido llegando el PNV durante muchísimos años hemos tenido una sanidad mejor que en el resto de España, una educación mejor que en el resto de España, los fueros, etcétera, etcétera, eran beneficios que a mí me venían muy bien, no te voy a engañar, pero es que llegó un momento en el que empecé a ver todas estas cosas que me empecé a interesar un poco más que tampoco es que sea ninguna experta ni nada, o sea, simplemente a nivel amateur, para que me entiendas, pero me empecé a interesar por temas de política y escuchando vuestros canales y tal y llegó un momento en el que dije, hostia, sí, estos beneficios están muy bien, pero ¿a qué precio? Si es que habéis mirado para otro lado mientras lo han estado haciendo, ahora les estáis apoyando en el gobierno contra cosas que nos están jodiendo a todos, tenéis ahí a Bildu, que lo siento, pero para mí es ETA, o sea, para mí es ETA, para mí tener ahí a unos representantes de ETA después de todo lo que ha pasado, es que me parece demencial. Eso que me dices no me causa sorpresa porque es que es algo que le ha pasado a mucha gente también en Cataluña, mucha gente decía, bueno, no son independentistas, solo son regionalistas, miran para nosotros, lo gestionan bien, pero claro, luego ves todo lo que hay detrás y además en el caso del PNV es todavía más sangrante porque es que el PNV le pasa un poco como al PSOE, el PSOE se ha comido 12 muertos en sus filas, pero es que al PNV le secuestraron a un empresario. Lo que pasa es que a última hora no le salió bien, pero el PNV con tal de aprovecharse de recoger las nueces como se le suele decir, de aquella fuga de vascos que se tuvieron que ir porque estaban cobrándoles el impuesto revolucionario o los tenían amenazados, conseguía esa mayoría regionalista para poder gobernar y luego les daba igual que a gente de su propio partido la extorsionaran o intentaran secuestrar. Entonces, eso es lo mismo que yo le critico al PSOE sobre el español. ¿Cómo es posible que habiendo sufrido en tu propia gente, ya no a los españoles que también, que es que solo porque es algo que han sufrido todos los españoles, deberías posicionarte en contra, pero es que gente de tu propio partido, tu propia gente ha sufrido a esta. Para ellos son daños colaterales. Exacto. Bueno, a este le ha pasado a este, pero a cambio hemos tenido... A ver, Eva, te entiendo, pero si yo me he pasado años votando al PNV, o sea... Sí, cuando empiezas a ver todas estas cosas dices, madre mía, o sea, es lo que dices tú, que la gestión, te soy sincera, o desde el lado que yo lo he visto, ¿sabes? La gestión, para mí, ha sido buena. Pero, claro, ¿a cambio de qué? Eso es. Eso es algo muy común porque, claro, lo lógico es que un ciudadano no se tenga que preocupar de la gestión de su país porque se supone que para eso delegas en los partidos políticos cuando tú votas. El problema es que también por parte de la sociedad ha habido cierta desidia de no fiscalizar que estaban haciendo los políticos y eso ha dado lugar a que haya habido una serie de abusos como lo que tú comentabas ahora y llega un momento que tú dices, hostia, es que he estado apoyando esto y estaba viendo la cara bonita pero es que tiene la otra cara de la moneda que no me gusta nada. Hay mucha gente que tampoco le interesa ver la otra cara de la moneda. O sea, hay gente a la que le interesa lo que se lleva y los beneficios que es un poco, o sea, no tiene, son dos aspectos diferentes pero es un poco lo que comentábamos antes con el feminismo. Hay muchas mujeres que no quieren ver la parte mala y se las dices y le resulta más cómodo decir sí, sí, pero yo tengo esto y esto no me lo quita nadie. Claro. Dice Luis, muchas gracias, Luis, de Libres 2.0, capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Muchas gracias, bueno, no hay otra cosa, lo agrego yo. Muchas gracias, Luis. Sí, la verdad que es un problema y es triste que nos veamos obligados a tener que estar pendientes de lo que hacen los políticos porque en otros países, ya digo, esto no pasa, en Suiza, por ejemplo, la gente no, y fíjate que es un país que somete a referéndum muchas cosas, muchas cuestiones importantes. Suiza es donde los políticos tienen un sueldo normal, o sea, no tienen un sueldo desorbitado, de hecho, muchos de ellos luego tienen que trabajar en otras cosas, ¿no? Sí, pero bueno, quiero decir que... Ahí se ve quién lo hace por vocación y quién lo hace por enguardar el bolsillo, lógicamente. Continuando con el tema del feminismo, ahora que lo has sacado, tú tienes un vídeo que es muy bueno, un vídeo que además funcionó bastante bien, que yo invito a la gente a que cuando acabemos lo veamos, que fue Irene Montero politizando el dolor de las dos niñas que fueron, de aquí de Tenerife, que fueron, que perdieron la vida por su padre, aparentemente, presuntamente, en el que tú criticas la politización del dolor. Que se ha salido haciendo, Sí, luego con el caso de Samuel. De Samuel. Ese vídeo te salió del alma, ¿qué fue lo que te empujó a hacerlo? A ver, yo, o sea, empecé a leer, de hecho, tuve que esperar un par de días para poder grabarlo porque tenía semejante enfado en el cuerpo que no era capaz de hablar a la cámara sin trabarme, del mosqueo que tenía, porque me parecía tan rastrero utilizar la muerte de dos niñas, bueno, una de ellas no se ha encontrado, pero bueno, entendemos que, pero me parecía tan rastrero utilizar la muerte de dos niñas para hacer una campaña política, me dio tanto asco que dice, es que no me vale ni con hacer una mención en un directo ni con hacer un hilo de Twitter, o sea, necesito sacar todo esto de dentro y, 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 pero, a ver, yo es que una de las grandes batallas que tengo en Twitter es el tema del feminismo, pero la otra gran batalla es el tema de los niños, o sea, a los niños no, se les toca, o sea, y ya, y no hay más, y, y es que, quien me diga lo contrario, cruz, exacto, o sea, siempre voy a, porque es que me parecen, lo más inocente, lo que tenemos que cuidar, porque es, es el futuro, entonces, dependiendo de cómo eduquemos a esos niños y, y de cómo nos comportemos con esos niños, es lo que vamos a tener en unos años. Es que es la política del barro, el, yo veo que ya no queda nivel ninguno, y además es que es una falta de escrúpulos, Irene Montero está siguiendo aquella hoja de ruta que marcó su pareja o lo que sea, el padre de sus hijos, Pablo Iglesias, cuando dijo que había que politizar el dolor. Yo comparto tu, tu enfado, porque yo creo que cuando una de estas cosas, estos sucesos horribles, estas lacras ocurren, lo que hay que hacer es limitarse a dar el pésame a las víctimas y también lo de los niños, veo que de un tiempo a esta parte han pasado de ser un sujeto de derecho en sí mismo, que además hay que protegerlo todavía más, porque son inocentes, porque no se pueden defender, porque están indefensos, a convertirse en una especie de Tomahawk para hacer política de ellos. También para los procesos de divorcio, lo considera la ministra Montero, la ministra de desigualdad, como una prolongación más de la madre, porque ya hablaban de, no, mira, es que esto es violencia vicaria, o sea, que quien haya perdido la vida de ese niño da igual, aquí lo que importa es que una mujer sufre. Exacto, exacto, y ahí ya me toca un poco el tema personal, porque, bueno, mis padres se separaron en su día y yo como hija estaba en medio y vi la batalla y yo sufrí alienación parental, entonces, a mí no me vas a venir a contar que no existe algo que yo he sufrido en mis propias carnes y sé las consecuencias que eso me ha conllevado durante 10 años incluso a día de hoy, porque al saber que o bien tu madre o bien tu padre te está utilizando cuando se supone que es la persona que te tiene que proteger por encima de todo, que te está utilizando como arma contra la otra persona que más quieres en el mundo, cuando eres niño igual no te das cuenta, pero cuando te vas haciendo más mayor y te paras a analizar todo eso, hostia, duele mucho, duele mucho y a mí me ha costado años de aceptar de no sentirme culpable por cosas que había hecho bajo esa alienación, es muy duro, es muy duro y los padres que lo hacen no son conscientes para nada de los problemas psicológicos que están causando en esos niños. Totalmente. Yo de hecho en estos casos de alienación parental, de secuestro homoparental, de procesos de divorción de la custodia se la dan en el caso de España generalmente a la madre, yo siempre digo que ni siquiera la víctima es el varón, que también, sí que es cierto que el padre lo pasa mal y tenemos el ejemplo de Carlos Salgado que lo está pasando realmente mal, pero yo pienso que en estos casos la mayor víctima son los hijos porque les estás privando de toda su familia paterna y tan feminista, dicen, no, el feminismo que busca empoderar a la mujer, vale, oye, ¿y qué pasa con la abuela paterna? ¿qué pasa con las tías paternas? ¿qué pasa con las primas paternas? ¿no son mujeres? Es que, mira, con el tema de la educación, lo primero que con las nuevas leyes que están haciendo está claro que lo que buscan son borreguitos, cuanto más incultos mejor, porque una persona inculta es mucho más fácil de manejar que una persona culta y eso es así, con eso no estoy discriminando a nadie, pero una persona culta y formada seguramente tenga más facilidad para tener un criterio propio que una persona más inculta, ¿no? Entonces, yo creo que quieren gente aborregada, gente inculta, gente dependiente de alguna manera, porque al final una persona que le estás pasando de curso con no sé cuántas asignaturas, que es una persona que no va a llegar a nada en esta vía, no me malinterpretéis, cuando digo a nada, o sea, que yo trabajo dependienta, o sea, que a ver si vais a pensar que cuando digo a nada me refiero a que qué aspiraciones puede tener esa persona, porque yo estoy trabajando de dependienta, pero bueno, si termino la carrera, pues quizás pueda trabajar de lo mío, o si estudio un grado de informática, pues puedo trabajar de informática, pero una persona que con 12 años le está suspendiendo todo, que le estás diciendo que no pasa nada, que siga para adelante, no le estás inculcando ni los valores del esfuerzo, ni de la constancia, ni de nada, le estás enseñando que bueno, pues mira, todo es regalado y si no, pues puedes vivir de la paguita del Estado, ¿no? Y yo creo que lo que quieren es eso, crear gente dependiente para que sea mucho más manejable y poder hacer con ellos lo que quieran. Totalmente, un amo bueno que se encargue de hacer de padre, tú te independizas de tus padres, pero necesitas que te garanticen una serie de cosas y aparte del tema de la educación, de eso de que cada vez es más fácil pasar de curso y que no están formando bien a la gente para que se incorporen el día de mañana al mercado laboral, el tema de la cultura, del esfuerzo que has dicho tú y de los valores también es importante porque ni siquiera están aprendiendo a tener un mínimo de gestión emocional. Me refiero, todas estas personas que las están criando en estos entornos seguros, entre algodones, esto no porque es ofensivo, este lenguaje no porque es delito del odio. Generación de cristal que la llamamos, ¿no? Exacto, tú imagínate cuando tengan que ir a trabajar, hagan algo mal y el jefe les abronca y les levante un poquitito la voz. ¿Cómo lo van a gestionar? Pues ya irán a denunciar al jefe y lo acosarán de moving o de lo que sea. Había, ¿cómo era? Baja resistencia a la frustración y es gente que no está acostumbrado a que le digan un no, a que le digan las cosas claras. Si es que, tampoco hace falta ser brusco, tú le puedes decir las cosas claras a una persona y decirle, mira, esto sí, esto no y se lo puedes decir de forma tranquila, civilizada, dialogando, asertivo de hecho es más fácil que una persona reciba bien tu mensaje y piense en ello si se lo dices de esa manera que si se lo dices a malas, ¿no? Pero, o sea, no les puedes decir a todo que sí y hoy en día y los chavales de hoy en día se comportan como se comportan por la educación que se les da de, da, da, da igual, da igual, no importa. ¿no crees que de alguna forma el trabajo que has tenido ha sido determinante para fraguar tu personalidad? Porque a mí sí que, no te voy a decir que me comiera el uniforme, pero sí mi forma de tratar a las personas cambió mucho con el trabajo. A ver, al final es un cúmulo de todo, ¿no? O sea, es las situaciones que tú vives en tu día a día, en tu vida personal y obviamente las situaciones que vives a diario en el trabajo. O sea, al final, el carácter, tú ya tienes un carácter, pero sí que es verdad que lo vas moldeando y yo con los años he trabajado muchísimo más la paciencia, he trabajado muchísimo más la empatía, he trabajado el carácter porque yo tengo un pronto muy fuerte, pero muy, muy fuerte y he aprendido no a controlarlo porque sigo teniendo ese genio y sigo saltando como la gaseosa. yo, si discutimos, dame mis 15 minutos de calmarme y durante esos 15 minutos no me dirijas la palabra, pero ni para decirme qué guapa estás, no me hables. Que las mujeres del norte, eso los que somos del norte lo sabemos, como son las mujeres del norte, los que sean del sur a lo mejor no tanto. Yo reconozco que tengo mucho carácter, pero sí que es verdad que si me dejas ese ratito para que yo me calme, luego soy capaz de analizar la situación desde fuera y todo eso lo he ido trabajando también gracias al trabajo. Y hablando del tema de la psicología y de tratar con el público, tú compartes otra cosa más conmigo y es que nos toca además de ser creadores de contenido propiamente también contribuimos a moderar canales de YouTube muy grandes. Yo modelo en el canal de Una Alienada, de Infoblogger, de Un Tío Blanco Hetero, de David Santos que son canales muy tochos y a ti te toca manejar a la chavalería y a la señorería. ¿Cómo es el trabajo de moderación? Porque eso también requiere muchísima psicología. Es mucha traía. A ver, yo en el chat de YouTube por ejemplo, Twitch ni lo huelo porque aparte que es una plataforma que no la entiendo entonces me voy siempre al de YouTube. Yo soy el moderador Pitbull. O sea, tenemos los moderadores que avisan 700 millones de veces no hagáis spam, no insultéis y yo estoy desde el principio. Lo que pasa que que no hablen en el chat no quiere decir que no estoy. O sea, hay muchas veces muchísimas por no decirte que casi siempre que estoy pero simplemente estoy escuchando porque estoy haciendo otras cosas mientras pero estoy escuchando y estoy leyendo. Entonces, yo voy viendo todos los avisos de todos los moderadores y voy viendo cómo se va comportando la gente. Entonces, en el momento en el que entro a decir hasta luego es hasta luego. Si yo veo a una persona se le ha avisado 7 veces es que no sé cómo explicarlo. Cada uno digamos que tenemos nuestro rol. O sea, están los moderadores avisadores están los moderadores majos que nadie los toma en serio porque son como una parte del chat y la gente les tiene mucho cariño porque son conocidos y tal y yo normalmente soy la moderadora la mala. La antipática la que cuando entro es para silenciar a la gente o para banearla. Pablo, te lanza un piropo que linda es el ane. ¿Qué opinas de los piropos? Yo creo que hay piropos y piropos. Exactamente. O sea, al final un piropo que te lo están diciendo como algo bonito chico, no le veo lo malo. O sea, aquí en la Marga undulce a todo el mundo nos gusta que nos digan cosas bonitas. No veo la parte mala. En el momento en el que ya en lugar de ser algo bonito pasa a ser algo soez pues ahí se me puede desagradar. ¿Sabes? Pero mira, pues depende de cómo me pille el día. Habrá días que lo ignore sin más y habrá veces que me dé la vuelta y conteste. Claro, es que normalmente si te lo dicen con educación y como algo bonito. Es que es lo que contábamos antes de que la mayor parte de problemas se arreglaban con respeto y con educación porque yo entiendo que un piropo es un comentario halagador a una persona que tú conoces. Ah, mira, qué guapo estás hoy que te has cortado el pelo o qué guapa estás hoy con ese vestido. Eso es un piropo. Ahora, a una desconocida de decirle por la calle bonitas piernas cuando abren, pues eso es una falta de respeto. Pero es que ese comentario, es que eso ya no lo veo un piropo. O sea, ya lo veo algo todo. Exacto, exacto, pero sin embargo desde el feminismo se está buscando equiparar lo uno con lo otro y cuando tú atacas esto, realmente lo que estás atacando es el cortejo al ser humano porque las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos una serie de actitudes que buscan llamar la atención de la otra parte cuando estamos en esa situación y pretender legislar sobre eso es legislar sobre la conducta humana, no tiene sentido. Y es cruzar una línea que el límite es muy, muy, muy... Pero, mira, por ejemplo lo que dice Rosalía, se incluye los bajos del cuerpo pues sí ofende. Es que en un piropo al final el que me digas algo del culo o de lo que no es el culo no procede, ¿no? No sé. A mi novia. A su novia que iba vestida de oscuro. ¿Qué pasa en el cielo? Dijimos, ¿por qué? Porque la Virgen viene de luto. No pude hacer más que quitarme el sombrero. Es que, a ver, ese piropo no es algo feo. Entonces, ¿que habrá alguna espabilada que le ofenda? Pues seguramente. Pero es que va enlazado con lo que decíamos antes. Generación de cristal que estamos en la época en la que a una mujer no se la puede decir nada porque todo es machismo, porque todo es misoginia, porque todo es... O sea, si tú y yo discutimos y tú me insultas, no me estás insultando porque sea mujer. Me estás insultando porque en el calentón del momento de la discusión pues se te puede escapar, lo mismo que se me puede escapar a mí, pero es que dirías exactamente lo mismo si estuvieses discutiendo con un hombre. Y yo cuando tengo un debate o una discusión con alguien, quiero que me trate de igual a igual. En el momento en el que tienes que estar pensando qué me puedes decir y qué no, porque soy mujer, ya no me estás tratando de igual a igual. Es que el propio feminismo trata a las mujeres como si fuésemos idiotas y eso es algo que me enerva muchísimo. ¿Sabes? Porque durante tantos años se ha trabajado para que de verdad seamos iguales que es que vosotras mismas nos estáis haciendo de menos, bobas. Sí, como discapacitadas, como gente inferior a la que no se puede decir nada. Yo no necesito una cuota para entrar a un puesto de trabajo, yo no necesito una ayudita para tal, para cual. Yo me ganaré las cosas como me las tengo que ganar trabajándomelas. Pero yo creo que es mejor expresarse con eufemismos que no poder expresarse. Fastidia, pero... Sí, de todas maneras, a ver, no sé hasta qué punto va a llegar esto, es que estoy ahí entre dos aguas, o sea, por un lado creo que poco a poco nos están silenciando y nos están censurando a todo lo que sea una opinión diferente a la suya, ¿no? y cada vez están sacando más cosas, bueno, la nueva esta que quieren organizar para silenciarnos más todavía. Pero por otro lado creo que la gente también, o por lo menos parte de la gente está tan cansada de la censura y de no poder expresarse y de que el dar tu opinión ya automáticamente te caiga una avalancha de insultos, de tal, se están creando cosas alternativas y creo que se van a crear cada vez más plataformas alternativas y se van a quedar con su cámara de eco. Lo que comentaste tú al principio, se votaba el PNV porque siempre se había hecho así, porque se había por sentado, porque no me utilizaba la política, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Eso es extrapolable a toda España. Un montón de cuestiones se han por sentado. La ley integral de violencia de género está bien porque vivimos una lacra que es la violencia machista, porque tal y porque cual. La ley del aborto tampoco se debatió, no se habló de los plazos, que bueno, cada uno puede tener su opinión, no voy a entrar en eso, pero se dio por sentada también. Un montón de cuestiones se iban dando por sentada si no se debatían. E incluso la gente llegaba a asumir que por mantener esa convivencia pacífica había cosas que tú no las podías expresar en público porque a lo mejor podían ofender. Y sin embargo, desde hace unos dos o tres años yo he visto como una especie de despertar. Va despacio la cosa, pero va. O sea que, mira, que la máquina vaya lenta, pues sí, es un problema, pero por lo menos avanza cuando estaba parada. Que la gente se esté empezando a cuestionar las cosas para mí es un paso enorme. Yo creo que es por lo que han metido el acelerador al tema de la censura, tanto a nivel institucional, hablo de Neutral, hablo del PSOE, hablo de Podemos, como las propias Big Tech. Pero significa que tienen miedo a algo que está pasando, que es que la gente ya está empezando a cuestionarse cosas que dan por sentadas. O sea que yo te lo digo abiertamente, yo estoy satisfecho en esa parte porque lo de que ahora estemos manteniendo aquí una charla distendida que va de experiencias personales, de sociedad, pero también de política y que tengamos a casi 300 personas viéndonos ahora mismo, era algo que hace unos años era impensable. Porque la gente, claro, la gente se informaba de todas estas cuestiones encendiendo la televisión. poco a poco va cambiando. Yo creo que todo el tema de la pandemia también ha generado un poco un antes y un después en esto, porque con toda la información que llegaba de la pandemia tú encendías la tele y era una cámara de eco, todos te decían lo mismo. Pero la gente veía que no le cuadraba con la realidad. Entonces hubo muchísima gente que buscó vías alternativas de información y muchísima gente fue a parar a YouTube, a medios digitales y tal. Y creo que el tema de la pandemia también ha ayudado mucho a pegar ese impulso de que canales que tenemos una opinión diferente se hayan empezado a ver muchísimo más. Sí, totalmente. Yo creo que vosotros, a ver, yo en aquel momento estaba un poco en YouNow o en YouTube, no le hacía mucha cuenta, pero yo creo que vosotros sí que habéis notado un incremento bastante alto a raíz de la pandemia. Yo no, pero otros canales sí. En mi caso es distinto porque yo soy un canal más de nicho. No estaría tan... No abordaría tantos temas como otros canales que a lo mejor sí que han tenido una explosión de suscriptores más grande. Pero sí, 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 sí. Yo sí que veo que hay una fuga de los medios de comunicación tradicionales al Internet. Y eso es señal de que ha habido un cambio de paradigma. Y además, yo creo que no se le puede poner puertas al mar. Se podrán poner a hacer el tonto y a cerrar canales y a castigar, pero va a llegar un momento que no lo van a poder contener. Yo creo que hay discursos que se van quemando. El tema del feminismo, por ejemplo, yo creo que ya tiene las piernas muy cortitas y que ya se les está acabando. Ahora empiezan con otras cuestiones. Hubo otro caso de Irene Montero también y que guarda bastante relación con el tema que comentaste en tu vídeo. Al de las chicas de aquí de Tenerife fue el caso de Samuel. que ya por un insulto que además ya no significa lo que es, que es mari-con, ese insulto en España, igual que el de Nenaza, no hace referencia a la condición de una persona. Ya, hace referencia a cobardía, a buscar ofender, ya no es una cuestión de la orientación y sin embargo se agarraron a eso, bueno, realmente se agarraron al testimonio de una chica que dijo que se había dicho eso para montar una especie de BLM aquí en España. Lo he dicho por encima justo antes de empezar el directo, no me ha dado tiempo a ver mucho más, no sé si será cierto o no, pero como que el informe policial ya descarta totalmente el tema de la discriminación por, o sea, que no fue la causa, vamos, o sea, que ya es oficial, por lo que he leído, que tendría que mirarlo más, pero, pero mira, en el caso de Samuel, por ejemplo, o sea, en el caso de las niñas de Tenerife, quizás, yo creo que nos tocó un poco más la patata porque al final dos niñas pequeñas siempre te llega un poco más, ¿no? Y me enfureció mucho, mucho, muchísimo que fuese capaz de meter en la misma frase pidiendo justicia por igual para unas niñas recién muertas, para la madre de esas niñas que no quiero ni imaginarme cómo tendría que estar en ese momento y Juana Rivas, mira, yo aquel día te lo juro que me ardía todo, dije, es que no me lo puedo creer que seas capaz de pedir justicia por igual y meterlas en la misma frase a todas como víctimas. No, es que además Juana Rivas hizo exactamente lo mismo que el padre aquel solo que no finalizó con la vida de sus hijos porque también fue un secuestro monoparental y está defendiendo a una secuestradora. Y siga haciéndolo. Y en el caso de Samuel, en el caso de Samuel realmente lo que me enfadó fue que de Samuel no quise hacer vida, aparte que es que últimamente tenía mucho trabajo y no me ha dado tiempo, pero de Samuel lo que me enfadó fue que el padre pidió que por favor no se politizase la muerte de su hijo y les importó tres huevos a todos. Es más, insultaron al padre. O sea, hay que tener mucha vergüenza para insultar al padre que se le acaba de morir el hijo. Es que no tengo palabras. Había un tuit de un perfil de izquierda que tenía más de mil retuits al momento de la última vez que yo lo vi que decía a estas alturas me da igual Samuel y me da igual si él quería ser un mártir porque es nuestra bandera. Está reconociendo abierto. Sí, no, 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 pero es que había mil personas de acuerdo con ese mensaje. Es vergonzoso, tío. Sí, y se ha utilizado para atacar un partido político y todos sus votantes y fíjate, yo del tema tanto del caso de las niñas de Tenerife como del caso de Samuel no quise hacer vídeo ni siquiera para el canal secundario, de hecho, ni lo comenté porque yo entiendo que lo que procede cuando estas cosas ocurren es que te limites al pésame de la familia y se acabó y ver cómo nuestra clase política que son los representantes de todos los españoles, no sólo de sus votantes, lo utilizan como un arma política para atacar a la mitad de la población es vomitivo, vergonzoso y del todo reprochable, pero no pasa nada. Yo el vídeo, de hecho, lo hice criticando a la clase política porque si no hubiese ocurrido eso es un tema que no hubiese tocado. Quizás si hubiese puesto un tuit pues mandando mi pésame a la familia y ya, ya. Pero no es lo mismo porque tú no estabas haciendo política de una muerte, tú estabas reprochando que se haga política de una muerte. Es más, yo no monetizo por mi canal, por lo tanto, incluso aunque hubiese hecho un vídeo ni siquiera estoy ganando dinero de ello. Claro, claro, claro. No, 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 pero a ver. No recibo nada a cambio de YouTube. Es que lo que tú hiciste es lo que procede, o sea, yo creo que la condena a no respetar el dolor de una familia es eso, pero vaya, que es que yo recuerdo porque me tocó venir en el Fredols en el barco desde la península hasta Canarias porque me tenía que traer el coche y me tenía que traer cosas que coincidió con lo de Samuel, y había una tertulia de cuatro horas donde llegaban a entrevistar a gente de la farándula que es o dice que es de X colectivo diciendo que tenían miedo cuando iban por la calle y veían un grupo de heterosexuales haciendo gala de su heterosexualidad y es para decir, a ver, crack, tú no eres la víctima, la víctima es la persona que ha perdido la vida, tú no pintas aquí nada, estás utilizando que ha muerto una persona para hacer política pero aparte para ganar tus cinco minutos de fama, ¿cómo puede ser tan mala persona? yo ya los juzgo de malas personas, ni siquiera de que estén equivocados porque una persona random que da su opinión en un momento puntual puede estar equivocado o puede no estar equivocado, está opinando. Ahora, el que lo hace para sacar un rédito personal es malo, para mí Irene Montero es una mala persona y si lo digo como lo pienso. Para mí lo es porque es que no hay oportunidad de tragedia en la que no se haya aprovechado. Poco se habla de las comunidades tan bonitas que se hacen por internet, yo con buena parte de mi audiencia tengo ya relación de amistad y con muchos creadores de contenido también, la parte bonita que nos llevamos. Sí, mira, la gente que dice no, si por internet no se pueden hacer amistades, a ver, cierto es que al final es más complicado porque no es lo mismo por muchas horas que charles, al final no es lo mismo que un cara a cara, que el poder darte un abrazo en un momento dado que lo necesites y tal. Pero sí que es verdad que a veces se hacen grupos y se genera una confianza. Yo, te digo que en el último año he hablado mucho más con Quinto, con Lili, con Bendak que con gente de mi vida diaria, literal. Y cuando he estado jodida los que me han estado escultando hasta las mil en disco han sido ellos, por poner un ejemplo. ¿Se puede generar una amistad? Sí, por supuesto. ¿Que hay que tener cuidado porque la gente te la puede dar con queso? Sí, también, claro, pero... Como la vida real. Claro, y al final lo de las comunidades me parece también muy bonito el tema de si tú te rodeas siempre de la misma gente y que más o menos en pensamientos podéis ser un poco afines, te creas como una cámara de eco, ¿no? Cuando te abres a internet empiezas a ver muchas más opiniones, muchas más... De hecho, en el tema de política fue lo que me pasó. O sea, yo al final aquí estaba mi cámara de eco a política en mi mundo y fue entrar en internet y escuchar diferentes opiniones y decir, hostia, pues esto no me encajaba y era por esto, por esto y por esto. Y como que se te completa un poquito el puzzle, ¿no? Es una ventana al mundo al fin y al cabo. ¿Crees que la mayor parte de las mujeres abraza o rechaza el feminismo? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora mismo creo que está súper polarizado. O sea, las califico dentro de tres grupos. Están las que sí que lo abrazan, que son muchas, no vamos a negarlo. O sea, la gente que dice, no, son cuatro pero hacen mucho ruido. Son muchas, ¿vale? Pero también son muchas las que cada vez están plantándole cara a ello. Lo que pasa que sí que es verdad que como es algo que está peor visto o te enfrentas a más críticas porque en tu día a día, o sea, en redes y tal, sí, pero en tu día a día la gente no va insultando por la calle porque seas feminista y sin embargo porque estés en contra de ese discurso, sí. Entonces, como está peor visto hay menos gente que levanta la voz. Entonces, por eso creo que cada vez está bien que el mensaje llegue a la gente para que la gente vea que se puede, que si nos juntamos muchas voces al final podemos de alguna manera plantar cara porque creo que en el medio hay un tercer grupo que o está indeciso o piensa como nosotras pero tiene miedo de, pues como en su día la mayoría silenciosa con lo que hablábamos de ETA. Entonces, creo que es importante y en el directo que, o sea, en el señor que hiciste con Yoli dijisteis algo muy interesante y estoy totalmente de acuerdo y es algo que hablé con Neo en su día también en la entrevista que me hizo. O sea, hay muchos que ni somos expertos en política ni en economía ni en nada pero es una opinión que sí puede escuchar la gente de la calle porque utilizamos su mismo lenguaje porque quizás empaticen más con nosotros al ver que pues nos dedicamos a lo mismo o tal. Entonces, creo que es importante nuestro mensaje para otro sector de la población, ¿no? O sea, no nos quedemos callados por pensar bueno, es que yo no tengo nada que aportar a esto porque no entiendo de tal. Te puedes equivocar pero opina. Mojate, ¿no? Es que el problema que yo veo es una desconexión brutal entre la élite intelectual béase, bueno, élite intelectual muy entre comillas políticos, periodistas y divulgadores oficiales que tienen un lenguaje muy académico y las clases populares. Esa desconexión entre la opinión publicada y la opinión pública porque luego tú hablas con la gente eso me pasa a mí. Yo iba al gimnasio o iba al bar porque yo soy muy de bares no para pimplar. Una caña me tomaba de vez en cuando pero no, yo iba todos los días a tomar el café con mis padres y a leer los periódicos. Tú oías a la gente y la gente no estaba de acuerdo con lo que decían los políticos y no hablaban en ese lenguaje. Nosotros sí. Pero aparte al respecto de lo que decías tú de las feministas yo hago la distinción porque es que para mí no tiene nada que ver entre la femivolche que va al 8M con consignas y tal que es universitaria que lo hace vamos a decir porque es mainstream porque sus figuras de apego su círculo de amigas van y que no tiene un discurso muy convencente y que su vida no pivota en torno al feminismo simplemente considera que es lo correcto va porque van las amiguitas también porque es la moda está por ahí claro la moda como quien va a carnavales y la charo y la charo porque luego hay una figura que encarnaría a Carmen Calvo o Irene Montero que es la la charo por antonomasia que es la que vive de lo público la que está en relación con los chiringuitos con el carnet del PSOE desde los 16 años que es así que lo vive como un dogma de fe como algo que es así y punto que es innegociable que no caben las medias tintas y que esa sí que es la peligrosa porque esas muchas veces están metidas en la enseñanza y son las que se encargan de radicalizar a las otras ese sí que veo yo que es el problema y el entre comillas enemigo a batir por enemigo a batir no digo de coger y llevarlas a la horca sino de que es a las que hay que rebatir a las que hay que contestar a las que hay que incluso ridiculizar cuando dicen burradas porque hay cosas dirían a Montero que merecen que se la ridiculice por lo que está diciendo y eso es es como la abeja reina ¿no? a la que porque al final si tú vas atacando al final es inevitable porque es muy complicado acceder a las de arriba pero si tú vas atacando a las de abajo al fin y al cabo son peones que las van a sustituir por otro peón en tres segundos el ataque tiene que estar un poco más dirigido arriba estoy de acuerdo sí porque esas son las que se encargan de bueno primero lo que es evidente la malversación de fondos públicos que eso lo pagamos todos todos estos institutos observatorios charlas como la que hicieron de machismo en la prehistoria que eso sí que es una cosa que es indignante sobre todo en el momento actual que vivimos cuando hay personas que lo están pasando mal que se dilapide dinero público en estas chorradas pues está mal pero sobre todo porque son las que tienen capacidad de legislar y son las que se están encargando de crear un discurso del odio porque para mí lo que se está diciendo desde el gobierno es discurso del odio contra el varón y aparte ponen entre dicho la presunción de inocencia el indubio pro reo la igualdad ante la ley una serie de derechos que no deberíamos haber regalado tan fácilmente y que hay que recuperar entonces para mí el enemigo es ese porque coger una chavalita de 19 años y rebatirla o incluso atacarla que se sienta mal es que eso realmente no sirve de mucho pero en cambio coger un vídeo de Irene Montero y decir esto no es así porque tal porque no existe la brecha de género techo de cristal no porque mira que en Google la mayor parte de las que más cobran son mujeres esto que estás diciendo es mentira porque la mayor parte de los sin techo son hombres todo eso ahí es donde hay que atacar y es ahí donde hay que hacer los vídeos y para que la gente a política indecisa lo vea y diga ay va que me estaban engañando sí que es cierto y va un poco relacionado con un comentario que te he hecho antes lo que pasa que tampoco quiero profundizar demasiado que ya bastantes amigos tengo por el mundo pero sí que hay gente de mi cuerda y cuando digo de mi cuerda en este caso me refiero a antifeministas que recurran al zasca fácil en Twitter y pues van pues eso donde niñas a darles un zasca fácil vale que hay veces que es inevitable y a todos nos sale porque dices mira que sandez acabas de decir y le das un zasca mano abierta pero cuando ya es algo recurrente cuando tu ataque va sistemáticamente dirigido hacia esas personas en lugar de apuntar arriba realmente que estás buscando o sea al final te estás convirtiendo en lo mismo que estás criticando o sea en el momento en el que te vas a por los peones y tu forma de atacarles es comportarte igual que ellos o peor que estás criticando pero fíjate que derechos le dieron a las mujeres en Arabia después de mucho dialogar llegaron a la conclusión de que las mujeres deben de tener los derechos que tiene un animal mamífero aunque no tengan alma y eso es una gran conquista porque antes de eso no tenían ni los derechos que se aplican a los animales y esto bueno esto fue claro esto fue un gran salto en la igualdad ¿esto de cuándo es? es del 31 de mayo del 2016 o sea que tampoco hace tanto hace 5 años de esto exacto y sin embargo esto no cuenta con una repulsa contundente que se materialice manifestaciones en las embajadas de estos países ahí no dicen nada curiosamente donde más se movilizan y donde más se exigen es en aquellos países donde gracias a la cultura occidental y gracias a la libertad de mercado sí que se consiguió la igualdad entre hombres y mujeres lo van a exigir y se movilizan en países en donde sacan beneficio de ello ¿sacan algún beneficio de protestar en contra de esto? ninguno por lo tanto si es que para ellas es un negocio para ellas y para ellos los que están arriba y todos los demás que estáis abajo partiendoos la cara sois peones para ellos pues nada ahora sí que sí te voy a liberar porque ya en 45 minutos empiezas no sin antes agradecerte que te hayas pasado por aquí muchas gracias ya sabes que siempre es un placer colaborar contigo que ya más de una vez hemos colaborado y también hemos estado muchas veces hablando por privado y también agradecer por supuesto a toda la gente que nos han estado viendo que nos han apoyado con comentarios patrocinados dando like y muchísimas gracias a todos chao